Bueno, muy buenas a todos. Muchísimas gracias primero a la organización por darnos este espacio, por dejarme venir. Quiero deciros que es mi primera WordCamp, también mi primera ponencia. Ahora también quiero deciros que es la primera vez que paso una vergüenza como esta, porque me da igual Wordpress, me da igual la comunidad, me da igual todo. Yo venía solo a la cena de ponentes y me puse malo y no pude ir. Lo de que me da igual es mentira, pero lo que me puse malo es verdad. Me perdí la cena de ponentes, fui al postre para ver a la gente lo bien que se le había pasado. Y bueno, pues esto significa que la siguiente vez dentro de tres años tendré que estar por aquí porque está siendo un evento maravilloso. Muchísimas gracias. Sobre todo los que lleven las camisetas rojas, me estás haciendo genial. Bueno, vengo a hablar de todo lo que he aprendido coordinando equipos de diseño y de desarrollo. Me gustaría preguntaros primero, porque ahora somos un poquito menos personas que en otros momentos del día, porque ya estamos al final. ¿Quiénes de las personas que estáis aquí trabajáis como freelance? ¿Por ahí? ¿Dentro de estos freelance que trabajáis en diseño o en desarrollo? Hay personas que trabajáis en agencia o que seáis agencias como tal, empresas de servicios, fenomenal. Y empresas que tengáis dentro de vuestros equipos diseño y desarrollo. Vale, bueno, dentro de lo que cabe, veo que hay bastante gente que cumple uno u otro requisito. Espero que os sirva todo lo que os voy a contar. Al final, creo incluso que si no estuvieseis trabajando específicamente en diseño y desarrollo, vamos a hablar de proceso de trabajo, espero conseguir hacerlo suficientemente ameno. Así que vamos a por ello. Lo primero me gustaría presentarme, que aparte de perderme la cena de ponentes, me llamo Miguel Sanz, soy fundador de Visiesto Estudio. Visiesto somos una agencia que nos dedicamos a crear marketing memorable, diseño y desarrollo de productos digitales y a branding estratégico. Tenéis aquí mi Twitter, arroba miguelvisiesto, por si queréis contactar conmigo en cualquier momento, o la web visiesto.es. Y voy a empezar hablando de todo el proceso de trabajo que se sigue a lo largo de un proyecto de diseño y desarrollo de un producto digital. Dentro de la compañía casi siempre trabajamos con WordPress. Un 75-80% de los trabajos que hacemos llevan implicaciones de WordPress de una u otra manera. Suelen ser proyectos relativamente sofisticados y muy, muy personalizados. Por lo tanto, cuando empezamos el proyecto, empezamos con un nivel de incertidumbre muy alta. No sé si os pasa, los freelance, agencias, las empresas incluso que tenéis producto interno, que trabajáis, no siempre sabéis ni lo que queréis. No sabemos ni lo que quiere el cliente. Estamos en un nivel de incertidumbre altísimo. Entonces, esta frase que os pongo aquí en la diapositiva, soy un desastre, no sé a quién se la escuché. Así que, bueno, seguro que hay alguien por ahí, autora, autora de esta frase, que se estará tirando de los pelos porque en este momento no estoy diciendo su nombre, pero es, la calidad del servicio es directamente proporcional a la expectativa que tiene el cliente. Y es curioso, dependiendo de quién sea el cliente y qué es lo que está esperando, así mostraremos el servicio, así lo construiremos. Entonces, si la calidad del servicio es muy relativa, ¿es relativo a qué? Bueno, pues hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta seguramente. La primera es entender cuál es el servicio que vamos a prestar, cuál es su alcance, desde dónde hasta dónde va lo que vamos a hacer. Parece una absoluta tontería, pero es clave a la hora de trabajar un proyecto. A la vez, tendremos que saber cuál es la metodología de trabajo, cómo vamos a operar, para llegar del punto al punto E, qué cosas vamos a tener que hacer. Y para hacer este trabajo, sabemos la metodología que vamos a emplear, sabemos de dónde estamos, a dónde queremos llegar, tendremos que de alguna forma documentarlo. Esta parte de documentación es algo que es muy habitual que falle en los proyectos. Y para nosotros, dentro de nuestra compañía, por ejemplo, es de lo más importante. Hay muchas personas que me dicen que dedico demasiado tiempo a documentar el proyecto antes de empezar a trabajar. Muchas personas que dicen que dedicamos demasiado tiempo a establecer qué es lo que vamos a hacer antes de haber lanzado el presupuesto. Normalmente, todo el tiempo que dedicamos a minimizar la incertidumbre del proyecto es beneficio que nos llevamos más adelante. Esta hojita que aparece en la diapositiva que va de lado a lado, puede ser una octava o décima parte de una documentación de un proyecto web. Para que os hagáis una idea del nivel de detalle que alcanzamos en la definición. ¿Por qué? Porque la calidad del servicio va a ser proporcional a las expectativas que tenga el cliente. Necesitamos entender fabulosamente bien cuáles son las expectativas del cliente. Bueno, vamos a intentar ver cuál es el camino del proyecto. Una vez entendemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer, y tenemos bien especificado cuáles son los pasos que vamos a dar y las cosas que vamos a tener en cuenta, creo que ya lo dijo Ana Cirujano en su charla, cuando hablaba también del trabajo de diseño y desarrollo, hablaba mucho de la comunicación. Comunicación, 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 comunicación. No sé si os acordáis del tipo este de Windows que decía developers, developers, developers. Bueno, pues igual, comunicación, 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 comunicación. Muy importante que a medida que va pasando el proyecto por los distintos tramos, todas las personas que formen parte de ese proyecto tengan absolutamente claro todo lo que hemos hablado antes. Cuál es el alcance, cuál es la metodología, y sepan perfectamente dónde está la documentación a la que tienen que acudir. Parece una tontería, pero es clave. Dentro de esto, los primeros conceptos que quiero introducir con vosotros es que en esta labor de comunicación y definición del proyecto es muy importante saber qué equipo va a trabajar. De nuevo, parece una cosa trivial, pero qué personas del equipo van a emplearse a fondo para conseguir que este proyecto que entra en la compañía salga siendo un completo éxito. Luego, ownership. Es un concepto, es que en inglés queda mucho más cookie, pero es decir, quién es la persona a la que hay que tirar de las orejas si esto sale mal, quién es la persona a la que hay que hacer la ola si esto sale bien. Este concepto de ownership es una persona normalmente que va a acompañar al proyecto de principio a fin entendiendo perfectamente cuáles son las implicaciones de ese proyecto y todas las partes, digamos, a nivel global. Y por último, stakeholders. De nuevo, la palabrita así cookie, porque en inglés es que de verdad, de verdad, que mola más. Los stakeholders son todas las personas que pintan algo en el proyecto. Pueden ser el cliente, pueden ser personas de otro departamento, lo que sea. Aquí os he pintado, no sé qué tal se ve, así que voy a intentar pasar por ello suficientemente detallado, pero a la vez rápido. Por un lado, tenemos el proceso de venta, en el que, como ya os he hablado, creo que es muy interesante detenerse un poco a definir muy, muy bien qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Para que todas las personas sepamos que nos vamos a encontrar y que tengamos muy claro cuáles son los entregables que va a haber durante todo el ejercicio. Una vez el proyecto, digamos, que se ha vendido, o mejor dicho, nos lo han comprado, vamos a la parte de proyecto como tal. Bien, ¿qué es lo primero? Como os decía, la parte de equipo. Vamos a crear un equipo. En este caso, ¿veis las bolitas? Cada bolita es un tipo de profesional. En este tipo de proyectos, en los que se incorporan distintos tipos de disciplinas, también incorporamos distintos tipos de profesionales. Esta persona que hay aquí con una O, que la veis gris durante todo el proyecto, es lo que llamamos ownership. Es la persona que va a estar como dueña del proyecto y que va a asegurar, va a ser garante de que el proyecto va a ir rodadísimo. Y va a tener toda la información y va a asegurarse que las personas del equipo tienen las herramientas adecuadas para trabajar. Dentro de este equipo, no solamente está esa persona que se hace dueña de todo, sino que incorporamos personas de distintas disciplinas. Es lo que tenemos que definir en este momento. Si sabemos qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y cuál va a ser la forma, entonces también sabemos qué personas necesitamos, qué nivel de profesionales vamos a necesitar para incorporar en el proyecto. De hecho, lo normal es que cuando hayamos hecho el presupuesto, por lo menos en nuestro caso, ya sepamos qué nivel de implicación de qué tipo de profesionales nos hacen falta para llevar el proyecto adelante. Entonces, en este caso, he puesto una bolita de cada color, perdonad, que me he ido, me he equivocado, botoncito, una bolita de cada color para definir, por ejemplo, imaginad que el naranja fuera el diseño, que el verde fuera la gente que sube el contenido y que el morado fuera la gente de desarrollo, por ejemplo. En este caso, en un squad sencillito habría una persona de cada tipología de perfil, de cada tipología de rol, pero en el caso de que sea un proyecto más grande, más complejo, puede que haya más de una persona de cada una de las áreas. ¿Hasta aquí voy bien? Genial. Una vez tenemos definido el proyecto, tenemos el equipo preparado, lo primero que vamos a hacer es un kick-off, reunión de lanzamiento. Primero hacemos un interno y, en este caso, imaginaos, solo soy yo, la persona que toma los datos del cliente, cojo todos esos datos y les cuento la película a mis compañeros y compañeras. Bueno, chicos, esto es lo que hay que hacer, repasamos la documentación, ellos ya se lo han leído previamente, que para eso la hemos escrito, que ha llevado un ratito, y con esa documentación intentamos transmitir fabulosamente bien qué es lo que hace falta para el proyecto. Cuando terminamos, no empezamos a trabajar. ¿Por qué? Porque con esta idea que teníamos, comunicación, 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 comunicación no es hacer como estoy haciendo yo, hablar. Comunicación es ver si la gente se está enterando. Para ver si la gente se está enterando, lo que hacemos es que hacemos un segundo kick-off. Todavía no hemos empezado a currar y ya llevamos echados un porrón de horas, pero este segundo kick-off es un kick-off con el cliente. Nos presentamos con el cliente, se presentan las personas que están dentro del equipo de trabajo y ya con dudas definidas de haber hecho esta primera presentación interna, vamos a atacar, vamos a hacer que el cliente nos lo cuente de nuevo, aunque parezca un poco redundante, para asegurar que todos estamos entendiendo muy bien lo que teníamos en la mesa. A partir de ahí, vamos a marcar en esa misma reunión cuáles son los hitos que vamos a seguir. Nos vamos a ver cada semana durante el proceso de diseño, va a ser cada dos semanas, va a haber sprints de trabajo, va a ser una vez al mes, qué va a pasar cuando llegue el desarrollo, qué día vamos a quedar, digamos que aseguramos que nos entendemos y que todos tenemos claros cuáles son los siguientes hitos. A partir de ahí, iniciamos una fase de diseño. Voy primero a recorrer las fases, digamos, en general. Tenemos una fase de diseño donde damos forma al producto digital, en este caso con WordPress, una fase de desarrollo donde convertimos todo lo que hemos hecho en diseño en algo accionable dentro de una página web o incluso como un backend de una aplicación o lo que haga falta. Tenemos una fase de subida de contenido y Q&A, que es la parte en la que revisamos, nos aseguramos que la calidad y las funcionalidades ruedan como la seda. Y, por último, una fase de feedback para ver qué tal ha ido el trabajo. Durante estas fases, como veis, digamos que el squad, ese equipo formado por personas de distintas disciplinas, se mantiene durante todo el proyecto. Y algo que se mantiene durante todo el proyecto también es ese ownership, esa persona que, de nuevo, insisto, va a ser garante del proyecto. Esto que insisto tanto no es tan fácil de transmitir, o por lo menos a mí no me lo resulta, no me resulta tan sencillo. Es muy importante que las personas del equipo que ocupan este papel sepan perfectamente qué se espera de ellas. A partir de ahí, también hay otra cosa que va a acompañar todo el proceso de trabajo y es la documentación. Os acordáis que he comentado que hemos echado un porrón de horas para hacer una documentación para un presupuesto, para entender qué personas tenían que trabajar y qué es lo que íbamos a hacer. Bien, lo bueno, la buena noticia es que no solamente nos ha servido para saber la pasta que va a costar el proyecto. Nos va a servir también como columna vertebral del proyecto. No sé, bueno, en el caso de los freelance está claro que trabajáis separados de las empresas que os contratan, por lo menos, a menos que no estéis incumpliendo la ley esas empresas que os contratan. Pero en el caso de compañías, pues dependerá de si sois compañías híbridas, remotas, o trabajáis en una oficina. En nuestro caso, en el trabajo absolutamente remoto, es fundamental que todas las personas estén súper alineadas en los conceptos que vamos a trabajar. Esta documentación, de nuevo, se convierte en una columna vertebral que asegura que todas las personas que estamos en el equipo estamos suficientemente alineadas. Y lo que hacemos casi por un ejercicio interno egoísta para ver que estemos todos bien alineados, nos sirve también para alinearnos con el cliente, porque el cliente también está en su casa. Así que esta documentación va a estar viva, va a acompañar todo el proyecto. Si hay cambios en algún punto del proyecto, se van a reflejar en esa documentación y va a acompañar, insisto, todo el recorrido del proyecto desde el inicio hasta el final. En este proceso de cambio de distintas fases, dentro de la fase de diseño, tomará importancia el perfil o los perfiles de diseño que estén trabajando durante el proyecto. En la fase de desarrollo, tomarán importancia los perfiles de desarrollo. En la parte de contenido, los perfiles de contenido. Pero, como veis, las bolitas no se van y luego entran. Todas las personas del equipo están presentes durante todo el proyecto. ¿Por qué? Comunicación, comunicación, comunicación. Porque si no, la peña no se entera de lo que está pasando. Llegas a la fase final y ahí es que yo no le dije, ahí es que yo no supe. Y hay una documentación, pero como la documentación es tan exhaustiva, por muy bien ordenada que esté, es difícil que todo el mundo siga el hilo si no está atenta durante el proyecto. Veréis que durante todos los pasos hay lo que llamamos revisión de handoff, que es que aunque durante todo el proyecto las personas han estado atentas a lo que estaba sucediendo, durante un cambio de un tipo de persona, de un tipo de perfil a otro perfil, hacemos un proceso de revisión exhaustivo y una reunión de entrega de un equipo a otro equipo. ¿Hasta aquí bien? Genial. Venga, pues voy a pasar rápido para intentar contaros en estas fases, en profundidad, qué es lo que hacemos. Voy a intentar hacerlo lo más ágilmente posible. Y es dentro de la fase de diseño, me extiendo un poco más porque mi background viene por ahí, no voy a poder contaros detalles específicos en la parte de desarrollo, los que os dedicáis a esto, pero estoy seguro de que estas cosas que os cuento os pueden servir también para cuando trabajéis con los equipos. Lo primero que hay que hacer en un trabajo, cuando abordamos un proyecto complejo, es intentar entender el contexto. Y para ello empezamos con una fase inicial de investigación, por lo menos cuando el proyecto lo permite. Hay veces que los proyectos son muy sencillitos, el presupuesto es más reducido y a lo mejor es más complicado, o incluso el cliente ya tiene una idea de las cosas que necesita. Pero si no es así, en esta fase de research o de investigación, lo que hacemos es una inmersión en la analítica del cliente. ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son las páginas más visitadas? ¿Cuáles son tus dolores? ¿Cuáles son las cosas que hay que mejorar? O trabajamos la parte de experiencia de usuario, haciendo entrevistas de usuarios para ver cómo funciona, qué es lo que hacen los usuarios en las distintas páginas del cliente. Hacemos un análisis heurístico, que es básicamente, he explicado muy rápido, recorrer la página del cliente por parte de expertos para ver dónde encontramos problemas o baches que podrían ser solucionados, e investigamos la competencia. Todas estas imágenes que veis son resultados de análisis de este tipo, de revisiones analíticas, de heurísticos, y cómo se presentan al cliente con diferentes capturas, explicando cuáles son los puntos en los que puede haber una cierta fricción o demás, que nos ha servido internamente y nos sirven para presentar al cliente. Luego vamos a la parte de mood board. Ya entendemos el contexto y ahora vamos a intentar hacer un pequeño tablero, sobre todo si el cliente no tiene marca. Si el cliente tiene una línea de marca fabulosamente recogida, en la que nos cuenta cuáles son sus colores, cuál es su tono, cómo se expresa, cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar para comunicarnos, bueno, pues todo va rodado. Pero si no es así, decidme que no os ha pasado nunca que un cliente os diga que quiere una web con efecto wow. Vamos, no fastidies, o sea, quiere una web cool, con efecto wow, que impresione, que sea dinámica, que resalten los demás. Y dices, bueno, vale, dime algo que tenga un poco de significado, por favor. Y como es imposible que te lo digan, digo ya por experiencia, es que es imposible que te lo digan, lo que hacemos es conseguir averiguarlo. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a buscar referencias de otras páginas, de otros sitios, de algún otro tipo de respuesta que ya se haya dado antes, y ver si el cliente identifica con ellas esos conceptos que nos está dando y que al principio eran abstractos. Una vez tenemos este mood board, tenemos ese trabajo de investigación inicial, tenemos un contexto fabuloso. Sabemos lo que narices nos pedía el cliente, entendemos cuál es su contexto de mercado, cuáles son sus problemas, y además ya hemos dicho que teníamos un equipo bien formado y preparado para trabajar con una documentación a seguir. Vamos a enfrentarnos a un mapa del sitio, a crear un mapa del sitio y unos wireframes o prototipos. Esto lo he llamado afianzando pasos, porque básicamente lo que estamos intentando es minimizar la incertidumbre, nuestra propia incertidumbre de trabajo. Es muy difícil trabajar cuando al presentarle algo al cliente, antes preguntaba Ana Cirujano en su ponencia si había gente que desarrollaba sin haber diseñado primero. Esto lo que ocurre es que a veces desarrollas, luego el cliente lo ve y te pide un cambio. Ostras, pues si lo hubieras aprobado primero habiendo hecho un diseño, a lo mejor no tendrías ahora que dar la vuelta. Vamos a intentar ir afianzando pasos. ¿Qué hacemos en este punto? Pues oye, que es un proyecto que requiere estrategia de negocio para entender hacia dónde vas, qué necesitas, qué objetivos tienes. Fabuloso. Que necesita SEO porque es crucial para el negocio, tiene que posicionarse, hay una serie de verticales de contenido que hay que crear. Fabuloso, los tendremos en cuenta aquí. Que hemos detectado que hay algún tipo de carencias o de experiencia de usuario que podemos mejorar o que va a impactar mucho en el negocio. Fabuloso, también hay que tenerlo en cuenta aquí. Porque vamos a definir cuáles son los flujos de navegación, de dónde a dónde va a ir un usuario y cuál es la estructura de la página. Una vez el cliente nos ha dicho que sí a esto, podemos pasar a lo siguiente, decirle que ya no nos puede cambiar lo anterior, que es esa idea de ir afianzando pasos, y nos vamos a crear los wireframes o prototipos. Wireframes o prototipos para mí es, llamándolo así sencillito, vais a un bar, cogéis un rotulador de punta gorda y pintáis en la servilleta de papel, esa que la tinta se borrona cuando lo pintas, cuáles son las cosas que debería haber en cada una de las páginas. ¿Por qué es así? Sí, porque un prototipo, digamos, lo voy a explicar diferente. Si os cuento lo que quiero, puede ser que acierte muy bien a la hora de contároslo y que entendáis fabulosamente lo que os estoy pidiendo. Pero puede que no. Si lo dibujo fabulosamente bien para que luego el equipo de diseño lo ponga en marcha, puede que haya profesionales maravillosos que lo dibujarían de otra manera, que darían soluciones distintas a las que yo estoy aportando, y que como yo ya se lo he dado demasiado dibujado, no aportarían su creatividad y su saber hacer. Entonces, hay un poco de dificultad a la hora de utilizar el dibujo para expresar las ideas en las que no quiero ni contarte demasiado poco ni contarte demasiado mucho, porque quiero que hagas tu trabajo y puedes aportar soluciones como diseñador, pero no quiero que te falte contexto. Por eso lo de dibujar con un rotulador de punta gorda en una servilleta de papel de un restaurante. Suficiente como para que de manera esquemática tengamos muy claros cuáles son los diferentes elementos que vamos a tener en la arquitectura. Recomendación, libro, shape up, shape up, para los que sois de la LOXE como yo. Shape up, lo podéis descargar como PDF gratuito en la web o lo podéis pedir si sois un poquito friki de abrir el papel, como es mi caso. Súper interesante para procesos de diseño y desarrollo, para que lo tengáis en cuenta. Developers, todos mirando por las rendijas, a ver qué narices está haciendo el equipo de diseño. Y esto es obligado. Es muy importante que durante todas estas partes del trabajo no se esté apartando el equipo de desarrollo de esto. El equipo de desarrollo tiene que saber cuál es la estructura, cuáles son las partes y estar muy atento. Una vez tenemos definidos estos dos puntos iniciales, vamos a intentar trabajar la parte visual y el sistema de diseño. Aquí sí vamos a intentar trabajar el diseño, seguramente como la mayoría de vosotros y vosotras lo conocéis, que es la parte de pinta y colorea. Porque hasta ahora estamos utilizando el diseño para solucionar problemas, para entender estructuras, para colocar el producto. Dentro de este proceso de diseño, vamos a trabajar tanto la estética como las animaciones. Lo que veis en la diapositiva son distintos ejemplos de trabajo de un programa como Figma, que también contaba Ana Cirujano esta mañana. Y vamos a trabajar siempre con filosofía mobile first. No, es que mi empresa recibe más visitas de ordenador. Bien, pero a que si resolvemos los problemas más complicados, que son aquellos que están en un espacio más pequeño, una vez resueltos va a ser más fácil llevarlos a escritorio. Pues nos enfrentamos a los problemas difíciles siempre primero y luego vamos a por lo que venga. Cuando hacemos este trabajo de diseño, no solamente vamos, como decíamos, al pinta y colorea. No solamente creamos las páginas como secciones. Página home, página de quiénes somos, no sé qué. No, lo que vamos a intentar es pensar, desde el propio proceso de diseño, cuáles son las piezas del puzzle. Cuando desarrollemos, vamos a desarrollar bloques que se van a poder llevar de un lugar a otro. En el caso concreto de WordPress, nosotros trabajamos siempre en base estándares, siempre con el plugin, perdón, con la funcionalidad Gutenberg, nativa de WordPress, y hacemos bloques personalizados cuando es necesario. Por lo tanto, es muy importante que desde el equipo de diseño estén pensando cuáles son las piezas del puzzle, cuáles son esas piezas del rompecabezas que luego podrías sacar como sección o como bloque de un lugar a otro y minimizar el trabajo. ¿Por qué digo minimizar el trabajo? Porque no es lo mismo que cada vez que vaya a hacer una página me tenga que inventar todos los bloques que si yo está pensando que en tres páginas tengo un bloque de preguntas frecuentes, ya haya hecho ese bloque para que me lo pueda llevar a las tres páginas, por poner un ejemplo que se me ocurre así a lo bruto. Mientras tanto, el equipo de desarrollo, de nuevo, fichando qué está pasando, porque si no, cuando llegue todo a la mesa, por mucho que hagamos una reunión en la que pasemos el diseño y el desarrollo, ya será tarde. El cliente ya habrá visto lo que le hemos mostrado, ya le estaremos dando opciones para hacer cosas que en realidad no se pueden hacer porque el equipo de diseño se ha puesto muy creativo y es muy importante que el equipo de desarrollo esté presente durante todo el proceso. A partir de ahí, por aquí paso un poquito más rápido lo que decía, aparte de desarrollo, vamos a hacer el setup del sitio, su instalación, vamos a desarrollar un tema personalizado con bloques de Gutenberg y aquí quería hacer hincapié en dos apartados, que es el trabajo en base a estándares y el honrar a la comunidad. Creo que es fundamental no solamente no escupir al yo del futuro, a los nosotros del futuro, sino incluso también pensando en que cuando trabajamos para un cliente, si ese cliente quiere seguir trabajando con nosotros, que sea porque hacemos un trabajo, iba a decir una palabrota, fabuloso. Y si no hacemos un trabajo fabuloso, que se vaya con cualquier otro profesional que sea capaz de darle servicio y que no se encuentre con un problema de narices, porque no hemos sido capaces de ordenar el código, porque no hemos sido capaces de documentarlo o, peor aún, porque no hemos trabajado en base a estándares. Nosotros siempre solemos decir, y lo digo con mucho orgullo, que cualquier persona, si de repente un día le quedamos mal, se puede ir con cualquier persona, cualquier empresa que trabaje en base a estándares del mundo, que hay, gracias a Dios, un montón. Entonces, creo que es absolutamente importante que todas las personas que trabajemos en un sistema sea WordPress o sea el que sea, trabajemos en base a los estándares de ese sistema para facilitarnos la vida al yo del futuro o a los demás profesionales del sector, especialmente hablando de WordPress con la comunidad que tenemos tan rica. Mientras tanto, el equipo de diseño, como la vieja del visillo, está observando para ver qué hace el equipo de desarrollo, porque hay que comprobar lo que se está haciendo. Hay que comprobar lo que se está haciendo. Hemos diseñado una serie de cosas, el equipo de desarrollo podría haber tomado determinadas decisiones de manera unilateral y el equipo de diseño estoy seguro de que si lo va revisando, podrá ir viendo que todo encaja con el diseño aprobado con el cliente y nos minimiza problemas. Iríamos a la parte que os he contado antes de subir el contenido, una revisión interna, ya que os pongo que hay que ir a hacer daño y es porque cuando vamos al cliente, el desgraciado, con todo el amor que les tenemos, va a encontrar ese problema. O sea, va a ver lo que sea que nos ha fallado, lo va a ver. Mamá, mamá, no encuentro los calcetines, 10 minutos buscando los calcetines. Llega tu madre a abrir el cajón y están los puñeteros calcetines justo en la punta del cajón, pues exactamente lo que va a hacer el cliente con ese ojo clínico que tiene como talento especial. Y como punto final, decía todo lo que he aprendido en estos años de trabajo coordinando equipos de diseño y desarrollo, creo que lo único que he aprendido es que no tengo ni puñetera idea y que lo más importante cuando nos enfrentamos a proyectos con alta incertidumbre es hacerse muchas preguntas. No se trata de tener las respuestas, se trata de hacerse cada vez mejores y más adecuadas preguntas. Muchísimas gracias. Y hablando de preguntas, ¿no? ¿Alguien se anima a hacer alguna preguntita? ¿Alguna preguntilla? Tranquilos, tranquilos. Hay tiempo para todos. Por los chicharrones. He estado viendo tu ponencia, me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. He visto ahí que tenías algunos procesos de SEO, pero el SEO no va controlando todo, por lo que veo, va controlando algunas partes, ¿no? Hablaba que, sobre todo al principio, digamos que hay varios puntos, no está quizás bien representado en la diapositiva, así que voy a intentar explicarlo lo mejor posible. Cuando hacemos un proyecto en el que el SEO está muy involucrado, que es mucho de ellos, gracias a Dios, normalmente el SEO se involucra desde el punto inicial, es lo que quería representar al principio, desde la propia definición de cuál es la arquitectura del sitio, tanto a nivel de páginas y estructura, cuáles son sus verticales, cómo van ordenados, qué lugares ocupan los diferentes menús, cómo luego en la definición de los wireframes o prototipos en los que vemos cuál es la arquitectura e información de cada una de las páginas. Fundamental que el equipo SEO pueda marcar la pauta de esto, pero luego durante el diseño sí que pueden estar atentos para ver que esto se va cumpliendo. En principio debería haber quedado definido. Serían otra diapositiva más con alguien mirando entre las cortinas. Y, por supuesto, al final, en el momento de subida de contenido, absolutamente, vamos, crucial entender que se está subiendo, etiquetando el contenido correctamente, metadatos y, bueno, todo lo que haya que tener en cuenta. No soy SEO de profesión, pero, bueno, todo lo que los que sois SEOs aquí sabéis hacer bien. Y, por supuesto, en la parte de subida, ver si en la, digamos, la respuesta técnica que tiene el sitio es la adecuada, ¿no? Tanto a nivel de carga y demás. O sea, que sí que el SEO tiene un acompañamiento absolutamente crucial durante todo el proyecto, pero es verdad que donde lo he querido marcar es en el inicio, porque es donde se marcan y se tean las pautas. Incluso esas pautas a nivel técnico también se marcan inicialmente. Luego se comprueba que estamos cumpliendo con ellas. ¿Te ha servido? Te quería hacer otra pregunta, si puede ser. A mí me encantaría. Me encanta hablar de nuestro ombligo. Vale. El tema de la documentación, ¿la recicláis para un cliente para otro o es única en cada cliente? Bueno, este es un tema por el que hay gente que de verdad que me critica mucho. Sí que es cierto que tengo algunas partes que están ya preparadas para todos los clientes, pero son las partes relativas a nuestra metodología de trabajo. Tenemos ya incluso, por ejemplo, esta metodología que os acabo de contar, la tenemos creada incluso en una documentación, incluso con un vídeo, con capturas también, o sea, lo puedes leer o ver, sale un servidor contando todo esto y creo que es muy interesante tener la metodología ya recogida para poder incorporarla de manera directa. Incluso, como normalmente las webs, al final, cuando hablamos de webs en concreto, suele haber, bueno, puede haber muchos tipos, pero hay algunas cosas que son comunes, por ejemplo, todas las webs normalmente tendrán una página 404. Si hay un blog, lo normal es que todos los blogs tengan una página de categoría, una página de portada, una página de artículo, una página de autor y así con muchas partes. Entonces, sí que es verdad que tenemos estos bloques ya hechos como una plantilla base, pero es muy básica y esto lo aplicamos también al desarrollo, pero es una manera de trabajar que tenemos en concreto, no es la más eficiente, pero sí es la en la que creemos. Tenemos una base muy cortita y hay un trabajo de personalización muy alto. estoy seguro de que podré mejorarlo presente a medida que avancemos el tiempo o ganar en calidad de vida, incluso es probable que me crezca el pelo porque lo paso muy mal, lo paso muy mal haciendo este trabajo tan minucioso y tan manual, pero la realidad es que aprendemos mucho y creo que a base de ese aprendizaje podremos estandarizar en el futuro. Muchas gracias y si te crece el pelo, avisa, porque aquí no hace falta. Bueno, creo que hay formas, luego hablamos. Muchas gracias, está muy bien. ¿Cómo gestionáis o gestionas las expectativas o las prisas de ciertos clientes? Porque, o sea, yo entiendo desde mi lado, desde el lado de los que estamos aquí que vemos necesarias toda esa cantidad de horas, pero seguro que hay veces que hay clientes y dicen, ya, pero quiero ver el resultado ya o enséñame cosas, deja de preguntarme. Más o menos, bueno, digamos que la respuesta corta sería mal, ¿cómo gestionáis las expectativas del cliente a nivel de tiempos? Mal. ¿Cómo lo intentamos hacer bien? Lo primero es intentando que en esas reuniones iniciales se entienda muy claramente lo que vamos a hacer. Lo segundo es que probablemente, esto en nuestro caso concreto, no podemos abarcar todo tipo de proyectos. Los proyectos que abarcamos requieren cierta dedicación en tiempo, eso es así, si no, se le da otra solución. Se coge un editor de bloques puro y duro, se arrastran y se sueltan cosas, se monta una landing en el tiempo que sea y a correr. En nuestro caso, digamos que la respuesta es un poquito más sofisticada y requiere tiempo. Creo que ese sería el punto clave, pero insisto, yo creo que lo llevamos mal. Otra de las cosas que hacemos y que hemos ido aprendiendo es que probablemente si esperamos para que el cliente vea algo, esperamos a llegar al final de cada una de las fases, el cliente ya lo está pasando mal. Entonces, trabajamos continuamente en este proceso que os he contado, entender cuáles son las maneras de hacer llegar al cliente el valor lo antes posible. Me explico. Si en la fase de diseño trabajamos semana a semana, es muy fácil que el cliente vaya viendo los avances semana a semana. El cliente entiende que estamos trabajando y además de manera conjunta, con lo cual no suele haber mucha queja. Pero cuando llega al equipo de desarrollo y nos ponemos a trabajar y de repente el proyecto se demora tres meses, tranquilamente, el cliente se pone un poco tenso. ¿Qué estamos haciendo aunque no sea quizás la forma más óptima de trabajar en desarrollo? Entender que la forma más óptima de trabajar para el cliente no es entregar a los tres meses, es entregar cosas cada X tiempo porque además venía acostumbrado de los procesos anteriores. Entonces, estamos intentando y os digo estamos intentando porque a veces no sale bien y a veces no tanto, hacer entregas volantes durante los proyectos para que el cliente pueda ver zonas construidas y poder dar su validación. Nos ayuda a validar pero sobre todo a minimizar y mitigar la incertidumbre del cliente. El año que viene te cuento más cosas. Espero, espero seguir aprendiendo. Nos daría tiempo a una más rápida rápida. ¿No? O a dos. Vale. Claro, depende de lo rápido. Claro, si es de sí y no, a lo mejor dos. Miguel, lo primero, muchísimas gracias porque has hecho una exposición increíble. Gracias. A mí me ha resonado mucho lo de la documentación del proyecto. Enhorabuena por hacerlo porque a mí me parece súper difícil sobre todo en todas las fases, documentar el proyecto desde el inicio. Si hay un cambio en cualquier fase se recoge en documentación. Cuéntanos esto desde el primer momento lo habéis hecho así. ¿Cuesta? ¿No cuesta? ¿A quién le cuesta más? Gracias. Gracias a ti. Nos cuesta a todos. Es un reto absoluto. No es fácil de cumplir. Hace falta estar con la vara de avellano golpeando a las personas para que rellenen la documentación. Pero una vez has dado un par de golpes las siguientes veces solo con amenazas normalmente conseguimos que se cumpla. Bueno, aparte de la broma hay una fase inicial absolutamente crucial que es la definición previa. En esa definición previa o bien participan las diferentes personas y disciplinas que van a formar parte del proyecto o hay alguien muy inteligente que hace esa documentación porque entiende todas esas fases. Creo que ese punto inicial es crucial para que desde el principio la definición sea clara. Luego, en lo que tiene que ver con participación como hay varios momentos y hay un owner del proyecto ya hemos quedado que había alguien a quien podíamos tirar de las orejas para asegurar que el proyecto iba bien. El proyecto también es la documentación. Ese owner tiene entre sus misiones asegurar que la documentación se mantiene. Y luego, no lo he comentado pero en este caso está hablando de una documentación en Notion como la hojita que os mostraba antes que es la herramienta que utilizamos que es básicamente documentación escrita en la que se cambian pues oye como teníamos las funcionalidades que hay que tener si hay una nueva se añade funcionalidad añadida y la fecha. Pero luego aparte cuando hablaba también de respetar los estándares de trabajar para la comunidad de ser serios en nuestro trabajo hay una documentación propia digamos en este caso del código. Cuando se trabaja el código se trabaja de una manera estructurada ordenada y comentada y además cuando se entrega se entrega un repositorio git al cliente con el proyecto terminado. No se sube el proyecto el entregable de la web es tu web en un servidor sí colega tu web en un servidor y tu código bien documentado conectado comentado y con una wiki explicando cualquier punto que se salga de esos estándares lo más mínimamente o que requiera explicación. Esta parte no es tan difícil es más difícil durante el mantenimiento pero una vez terminas el proyecto como uno de los hitos de los entregables es crear esta documentación. Entonces creo que desde esa parte inicial más compleja esta parte final que ya cierra un poco el círculo y la barra de avellano que lleva la responsable de proyecto más o menos vamos salvando la situación. Muchas gracias. Nos divertimos mucho. Muchas gracias. Un gran aplauso a Miguel. Gracias.